... Yo ya hice mi carrera, tuve 10 años seguidos, ahora se hacen a los dos que me retiraron, dejame descansar otro dos. Bueno, John ya descansó. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que tiene para él? Roberto, ¿qué es lo que me gusta? Roberto, ¿qué es lo que me gusta? Roberto, ¿qué es lo que me gusta? ¿Sabés qué pasa eso? Bueno, yo pienso que hay gente que tiene mucho más capacidad que yo con el mercado de servicio y que puede dejar un poquito más de tiempo que yo. Ustedes saben, si yo hace lo que imaginás con el tema de la operación y el ritmo al canto de todo lo que pasó así por arriba no querés poder dedicar tiempo y el club esta discusión tiene un prestigio que guarda, que hay que cuidarlo que necesita gente y eso, que no soy la persona más indicada en este momento para manejar el presidente del club pero yo no he estado en la altura de este club yo tuve que entré en la comisión por el problema que pasó, hace 10 años nos daban a proceder con los abogados siempre, por lo que he podido a mi manera, estoy siempre de afuera me ha estado me ha estado no fui desconformista nunca de todas las que estuvo ni fue que ni jamás critiqué a ninguno de los que estuvo porque ni siquiera yo venía yo venía una colaboración me hizo un buen seré pero a mi siempre yo estuve siempre muy conforme con todos los que estuvieron y creo que no deben haberle estado a nadie porque el club siempre tuvo su prestigio y tiene su prestigio una institución que cierra un balance con saldo a favor me parece que no debe haber estado mal manejado porque nosotros hace cuatro meses que tuvimos que cubrir un un bache ahí por una que se lo han entendido o por lo que fuera no vamos no quiere decir que nosotros lo contamos en decisión bueno la asamblea es Lloverana la cual yo si no me equivoco escuché dos nombres el de Costa y el de Mulán así que la asamblea tendrá que decir si están de acuerdo o no proponerle a los señores si aceptan yo iniciaría con el señor Mulán propuesta de un miembro que está con nosotros yo creo que Mulán tiene una trayectoria muy importante en el club está bien diez años es decir para estar diez años es porque se ha ocupado y ha trabajado con nuestra institución así que la propuesta de acá de Pelusa Pelusa creo tendrá que hacer un poquito de sacrificio Mulán te vamos a apoyar entre todos te vamos a apoyar bueno en este momento me es imposible yo tengo cosas particulares muy importantes ahora que estoy y me es imposible poder trabajar por el club lamentablemente cuando estuve en la comisión en los últimos años cuando menos tenía que haber estado cuando menos tiempo tenía para el intelecto y bueno traté de hacer las cosas mediadamente bien y bueno tuve la suerte de tener gente al lado mío que era extraordinario por eso las cosas salieron bien pero yo creo que tenemos que ser respetuosos de la posición de esto de Roberto se ha expresado él es un dirigente nuevo que entró hace cuatro meses y ha capitalizado experiencias yo creo que podría si su actividad se lo permite ocupar la presidencia del club como una continuidad de lo que han venido de su obra si atlético han dado bien todos estos años es porque ha tenido una continuidad en sus dirigentes se han ido intercalando puestos pero siempre una columna vertebral que lo llevó por la escena que tiene atlético desde hace muchos años de andar económicamente bien de particularmente bien en fin se han estudiado serios respetados por eso Roberto ya tenés experiencias ¿ves cómo se maneja esto desde adentro? yo lo que yo pienso que hay que dedicarle el tiempo a mí me es muy difícil te digo vos sabés las actividades conocer las actividades tuyas son tanto como vos sabés cuál es el tiempo que te lleva este y vos este presidente de Cuba hay veces que yo no no me gustaría tener que dejar este a toda una gente viste nadando ahí de decir vos eres el presidente para que está yo no no tengo ningún interés de de nada ni ni de que decir que soy el presidente del club atlético con todos los prestigios que tiene porque tengo la humildad de que no necesito eso pero si a quien no le gustaría a lo mejor habría mucha gente pero el tema es que vos tenés que dedicarle un tiempo y tener una conducta para toda la gente que que ha elegido porque uno representa uno es una persona que va a representar a todos los socios del club atlético incluso a la gente que puede venir a actuar de acuerdo a pero tener la seguridad que vamos a colaborar todo el mundo desde afuera para que ustedes puedan marchar en forma correcta en la comisión ahora lo que yo te diría que busques un buen secretario que es el eje de la comisión no sé por ejemplo hasta la fecha lo viene haciendo en forma extraordinaria Encio López vos tendrías que decir sí a la presidencia y si te gusta Encio López tener la oportunidad de que Encio es un poblado que está todo el día acá con Modesto entonces los trabajos se hacen mucho más sencillos mucho más fácil vamos a pegar un aplauso para que lo vayan Atenemos enseguida ¿está de acuerdo como secretario Encio López? No, no ya hace todo no hay otra persona Mirá atendeme vamos vamos a terminar el artista Roberto lo vamos a hacer un cierto en frente hace un año que está en el este después se pone en la confusión tenemos conjuntas tenés buenos colaboradores tenés algo extraordinario que son las chicas que colaboran de afuera en distintas comisiones este ahora podemos llegar a algunos más aplausos 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 nombralo 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 que sigue dale así colaborar cerca porque llegaba del vicepresidente pero como no está acá tampoco podíamos formarlo eso va a quedar una cosa que va a quedar pendiente a la consulta que hagamos mañana igual que al pro secretario que le íbamos a pedir la continuación a Raulito Casagrande el otro día dijo que no iba a tener problemas pero como hoy no vino no sabemos si acepto o no acepto y de esa forma ya quedaría todo como presidente pro tesorero que sigue la Nora Montella porque no nombrá íntegra la lista por eso presidente sería Roberto Costa vicepresidente Carlos Macharelli secretario Encio Armando López pro secretario Raul Casagrande y pro tesorero la señorita Nora Montella ahora cualquier cosa si estas dos personas tanto Casagrande como Macharelli no aceptaran la designación que se le hace hoy tendríamos que buscar a otro el presidente con los demás miembros que quieren buscar los reemplazantes y mañana se los comunicaríamos a la prensa o a la radio para que lleguen la conformidad de la comisión bueno están de acuerdo todos con este asunto ya un pequeño cuarto intermedio más Charelli ya ha conversado no va a tener no, no para hablar de una forma de garra es lógico ¿no? se le hace hasta mañana y mañana sale perfecto de acuerdo así no listo está bien y le va a aceptar ese hombre ¿quién? le va a aceptar ese hombre eso queda pasamos cuarto intermedio para mañana bueno yo creo que se merece un aplauso a la nueva comisión ahora los dos revisores de cuenta vamos a pasar al otro punto en reemplazo de Mulán de Roberto López y de Manuel Larriza por un año tienen que ser elegidos tres personas bueno Mulán está presente habría estado presente y faltaría uno más sí batido está presente yo creo que lo que primero tiene que hacer la comisión nueva para cambiar algunos artículos del estatuto de la edad 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 ¿cómo está bien? le délo bien a los socios honorarios los socios ticos y los otros los socios honorarios no han hecho nada por eso nos quedamos así aquí hay información no falta alguno de esto ya no había señor que lo dice lo que dice lo que dice no si querés costa mañana te puedo acompañar para verlo yo lo voy a ver mañana vos lo ves te digo él me había hablado justamente digamos se ha hablado de los problemas que había entre uno y otro yo para el doctor yo creo que le respondí ahora llamarlo por teléfono desde entrada ya porque mañana se va a la cierta todo bien informó Canal 5 que se ¿qué haces? ¡es vino! ¡es román! ¡eh! 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 ¡tome! ¡tome! ¡eh! ¡chalo! 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 ¡por el medio! ¡sí! ¡la otra! ¡eh! ¡eh! ¡es hijo! ¡no! 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 ¿bazaste la paloma? ¿por qué la pedís? ¡Estás toro! ¡Nani, vencés toro! ¡Ah, vos quiero!